En la anterior crítica de cine, si no tenemos en cuenta la crítica especial que tuvimos la vez anterior, con la película Tenemos la Carne, la cual obtuvo una calificación de 6.5, anteriormente a esa tuvimos la película Un Jefe en Pañales, la cual obtuvo una calificación de 7.8. ¿Cómo le irá la película de esta ocasión? Y mundo ya saben que Paramount Pictures tiene cierto conflicto con mis videos, en los que hablo de películas distribuidas por ellos, así que ya saben que no puedo poner imágenes de estas películas, pero bueno, tenemos una nueva crítica de película. Vamos a comenzar. Y mundo, gracias por estar una vez más en esto, llamado Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Ghost in the Shell, o La Vigilante del Futuro. En el futuro, Major es la primera de su clase, una humana salvada de un terrible accidente, quien es cibermejorada para ser un soldado perfecto, dedicado a detener a los criminales más peligrosos. Pero mientras se prepara para enfrentar a un nuevo enemigo, Major descubre que su vida fue robada, por lo que busca recuperar su pasado. Dirigida por Rupert Sanders, es una película estadounidense de acción, ciencia ficción, crimen, basada en el manga japonés y en la película de anime del mismo nombre. La historia nos sitúa en un futuro, yo no lo consideraría tan cercano, donde la evolución ha llegado con el desarrollo del proyecto 2571, la creación del primer ser robótico con cerebro humano. Su nombre es Major, considerada un arma para terminar con los crímenes, pero no pueden faltar los planes ocultos de algunos personajes, y el aprovechamiento de las habilidades de hackeo para manipular a las personas con partes cibernéticas. Además tenemos el desarrollo de la mente de Major, que le provoca pensamientos sobre su pasado y cuestionarse de dónde viene. Sin duda es una película con temas bastante interesantes, que muchas otras también han tratado, aunque aquí tratan de darle su propio enfoque y dirección, para que tenga su toque de originalidad, incluso sobre la obra en la que se basa, aunque esto implique eliminar ciertas cosas. Un punto bueno de la película es que le dan mucha importancia a esa conexión emocional entre la protagonista y el espectador, ya que nos van mostrando esa evolución que tiene su ghost, o sea, su mente y su alma. Porque a pesar de tener cuerpo de robot y de no recordar su pasado, se da cuenta de que algo le han ocultado y lucha por descubrirlo, por ser alguien, por encontrar su identidad. Esto sin duda hace que nos encariñemos con Major y que la historia tome más fuerza, además de hacernos pensar en el futuro y la cercanía de esa posibilidad de que los humanos ya puedan subsistir con la mayor parte de su cuerpo con partes robóticas, pero también nos hace pensar en esas ambiciones que hagan que la tecnología destruya al mundo. Y por el lado no tan bueno de la película, podría ser ese gran tiempo que le dan a Major con su conflicto interior y la poca importancia a otros personajes. Además, el desarrollo de la historia a veces no se siente que fluye en una dirección, porque tenemos el planteamiento, pero después poco a poco van apareciendo otras tangentes que se desvían del objetivo y entonces la historia se dispersa, aunque así al final tratan de volver a unirlo todo. Pero sí hay algunos tropiezos, además el ritmo es muy inconstante, hay varias partes de acción que duran muy poco, son increíbles, eso sí, pero las partes de diálogos o en las que la protagonista tiene su conflicto interno son bastante lentas, por lo que sí es necesario ser lo suficientemente paciente. La actuación de Scarlett Johansson es muy buena, su expresión corporal recuerda al personaje del anime entre robótica y natural. Participan también El mejor aspecto son los efectos especiales digitales en combinación con el diseño de producción para la realización de este mundo futurista de altos edificios muy similar a la película de animación, enormes hologramas, luces, colores, la mezcla entre lo real y los efectos digitales es bastante creíble. La caracterización de Major obviamente es muy similar a la del personaje en el que se basa, tanto en el peinado, el vestuario. El score corre cargo de Clint Mansell y Lord Balfe, con música y elementos que recuerdan a la película de 1995, además de algunas adiciones como Deadmau5 en el soundtrack. Entonces tenemos una película excelente en el aspecto visual, en el desarrollo de su protagonista y en los guiños de las obras en las que se basa, pero con una historia dispersa que le quita fuerza a su ritmo, dejando muy superficial el desarrollo de sus temas como la tecnología, su importancia y su peligro, aunque con mensajes importantes sobre hallar tu singularidad y tu propia definición a través de tus acciones, lo cual no es algo fuera de lo común en este tipo de cintas. Y en cuanto al tema de la raza de la actriz que interpreta el papel principal en el caso de esta cinta, no le veo la razón para debatirlo ni el alboroto que le hicieron. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en los dos anteriores videos de película, los cuales fueron Tenemos la Carne y Un Jefe en Pañales. Y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales en donde en todos lados me encuentras como GrandiWorld. Muchísimas gracias por dejar toda su buena vibra, por apoyar estos videos. Recuerda darle like a la página de Facebook para que puedas ver todas las críticas de las películas a las cuales no les hago un video. Y muchas gracias mundo por acompañarme en este sueño. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, hasta el Twitter, hasta el Facebook, como que el Instagram y el Snapchat en todos lados me encuentras como GrandiWorld. Déjame un comentario y dime qué te pareció a ti esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También comparte tu calificación para así darnos una idea de qué tanto le gustó al público. Y dime si tú eres de los que leyeron el manga o vieron las películas animadas. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue GrandiWorld. A mí no me emocionaba tanto el ver esta película porque vi la de 1995 y no se me hacía como que necesitara una nueva versión o que alguien la pidiera. A pesar de tener sus buenos fans, además con la situación de promoción, sobre todo con varios youtubers que se nota que lo hicieron por un compromiso o por contrato, menos emoción me daba. Y si habrán visto algunas de mis críticas anteriores, sabrán que no soy devoto de Scarlett Johansson. Y menos con la saturación que también ha habido de esta actriz, pero sí le he ido tomando aprecio a su trabajo y a sus ganas. Pero al final, esta película se me hizo un trabajo más, aunque me hizo recordar en partes a la película de Ultravioleta con Mila Jovovich. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!